Las pocas minas pueden festejar. ¡Suscríbete al canal! 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 Darlene Darlene Tawag Kaya It's not a creature We.... ¡Suscríbete! 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 Aquí tenemos un appleto. No tenemos tiempo para comprar. ¿Qué es lo que es? Puedo comprar el appleto. Aquí hay un appleto. Aquí tenemos un appleto. Aquí tenemos un appleto. Aquí tenemos un appleto. Un appleto. Está bien. Aguantan. ¿Puedo? ¿Puedo preguntar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, no. No, no.